Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Ya tengo aquí los Pokémon curaditos, como os dije en el final del vídeo anterior, hice un Poké Campamento, un Curry ahí bien grandecito, y nos hemos curado. Mira, ahí hay otro Pokémon que vamos a evitar, vamos a coger esta Poké Ball, un Revivir máximo. Lo que yo no sabía es que te revivía Pokémon, el Curry. A ver, vamos a seguir. Vale, ha dejado de surtir efecto. Creo que por aquí tenía que bajar. No quiero luchar contigo, tío. No quiero luchar contigo. Gurdur, vete por ahí. Déjame tranquilo. Lo que no sé es si también... A ver, no me he fijado en los PP, a ver si... Ah, vale, hemos bajado por aquí. Vamos a coger este objeto, ya que está aquí, frasco de elixir. Vale, vale, iba bien, iba bien. Tengo que ir por aquí, por aquí... Mira, tenemos aquí un Regis Rigas. No, no, mierda. Quería evitarlo y al final, pues nada. Es inevitable este tío. Déjame en paz. Sin problemas. Amigo, no tengo nada en contra tuya. Vamos a matar a este... Ahí. Voldor. No sé por qué dije Regis Rigas. Si ese es el legendario. Se me va la olla. Tormenta floral. Tipo roca. Y debería morir... No, debería morir. Avalancha. Va a doler. La avalancha va a doler. En el 40. Y Canuto tengo que empezar a... Quitarle un poquito de en medio, eh. Que quieras que no, también está en nivel 40. Tanto querer subir a... Cristian y tal... Me va a... Me va a fastidiar, eh. A ver. Espera, espera. No. Me ataques pesado. Vamos a quitar a Canuto de primeras. Vamos a poner... Es que tampoco... Lucas es el más óptimo. A ver. Vamos a tratar de utilizar... Vallas. Objetos de combate. Potikín. ¿Dónde está? Objetos varios. Aquí está. Tengo que tener por aquí... Tengo que tener por aquí... No tengo... Repelentes. No, fastidies que no tengo... Repelentes. Y tengo alguna de tipo lucha... Y tengo alguna de tipo lucha... Desquite. ¿Quién puede aprender desquite? Este Jampier puede aprender desquite. Pues vamos a ponérselo a Jampier... Por Camelo. Tormento que hace. Vamos a quitarle Camelo. Y vamos a ponerlo de primeras. Y excavar. A ver quién puede. Carga tóxica. Cristian puede... Excavar. A ver. Por Tormenta de Arena. Se lo cambiamos. Y ya está. Igual también hay que ponerle desquite. Vamos a ponerle también desquite... A Cristian. Ahí está. Y le quitamos... Imagen, no... Protección o paliza. Yo creo que paliza. Vamos a quitarle paliza. Y ya está. Vale. Hoja mágica no puede nadie. No mola. Vale. Ya está. Podemos poner a Jampier de primeras. En vez de a Liepar. Por más nivel. Y ahora encima tiene ya el ataque para... Joder macho. Gurdur. Pesado. Déjame escapar. Joder machiño. Joder machiño. Estás de suerte. Vas a ser el invitado especial de nuestro concierto. Tanto autor Enrique. ¿Qué me estás contando tío? Oje de Maru. Oje de Maru. Vale. Vamos a hacerle un... Mordisco. Somos más rápidos que él. Le quitamos casi la mitad. Punta de acero. No tío. Aguijón letal. Uf. Duele. Súper eficaz. Vamos con Mordisco. No le va a matar. Y... Me mata, eh. Me mata. Me mata Jean-Pierre. Oh. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Vamos a... Mordisco. Ahí está. Uf. Me hago daño. A ver que me va a sacar. Ganamos ahí puntos de experiencia. Liepar sube. Ah, ya está. Vale. Perfecto. Vamos a cambiar el primer Pokémon. Ya me han fastidiado. Pues Liepar. Oh, y eso de atrás que se mueve. A ver. Se supone que este es el camino real que tengo que seguir. Así que vamos a ir. No, tíos. Dejar de ser tan pesados. Ruflet. Se están pasando un poco los Pokémon en esta ruta, ¿no? Vamos a tratar de huir. Excavamos sin problemas. Hay otra aquí. Ah, que he venido para nada. Y ahí como accedo. Vamos a luchar contra esta. Y hacemos otro Poké Campamento. Mochilera Virginia. Ailavir. Y esto que tipo es. Y esto que tipo es. No mola, ¿eh? Necesito saber qué potencia tienen mis ataques. Porque no me la sé. 60 y 70. 60 y 70. Pues vamos a hacerle golpe bajo. Vale. Vamos con golpe bajo. Buena baza mejor. Buena baza. Porque golpe bajo no sé si le iba a afectar mucho. Uf. Súper eficaz. ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es ese? Vale. Subimos ahí bien. Crafter sube de nivel. Perfecto. ¿Le puedo dar los... Bulvali? Pues no puedo cambiar porque no tengo muy bien a los Pokémon. La verdad. Vamos a... A este sí que le pude haber hecho golpe bajo. Buah. Picoteo. Me quita el más, ¿eh? Vamos a hacer Tormento. Y vamos a hacer una fila de garras. Son dos ataques, ¿eh? Remolino. No. Jean-Pierre. No, tío. A Lucas. Avalancha. Pues menos mal que le he quitado el picoteo. Porque si no me hubiese... Bastidiado bastante, ¿eh? Súper eficaz. Otra avalancha. Y eres más rápido. Ah, ¿no? Ha evitado el ataque. No me lo puedo creer. Remolino. Jean-Pierre con chispa. No. Otra vez a Liepar. Vamos a hacerle otro Tormento. Pero ha fallado. No fastidies. Picoteo. Tormento. Defensa férrea. No me fastidies aún encima. Pues vamos a ser inteligentes. Vamos a usar otra... Otra... Hiperpoción. 120. ¿Qué más tengo que... Que me cura ahí bien? 120. Que es un poco... Esto es un 60. Pues yo creo que con 60 me puede ser suficiente. Curamos ahí a Jampier. Picoteo. Lo podemos aguantar. Dime que sí. Sí. Y vamos a sacar a Jampier. Vale. Y ahora hará Remolino. Por fastidiar. Y es que creo que me queda otro... No. No me queda otro Pokémon. A ver qué hace. Defensa férrea. Se ha defendido mucho. Vamos a hacerle una chispa. Pero yo creo que no le mato. Porque se ha aumentado muchísimo la defensa. Luchamos. Una chispita. Le paralizamos. Vamos. Vamos ahí. Crack. Máquina. Otra chispa. Le podemos matar. Le podemos matar con otra chispa. Sí. Vamos. Vale. Tengo que hacer el Poké Campamento. Este sí que lo voy a hacer en cámara. Yo lo siento, chicos. Necesito alguna MT tipo agua. Vale. Vamos a hacer un momento Poké Campamento. Intento ser lo más rápido posible, chicos. Vale. Vamos a darle ya al menú. Cocinar. 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 Vamos a... No quiero no utilizar. Vamos a utilizar pues esta. 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 Tengo de alguna... Vale. Pues esta. 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 Y todo listo. Venga. Ya está. Vamos a hacer rápido esto. Vamos a hacer rápido esto. Vamos a hacer rápido esto. Avivamos ahí el fuego. Vamos, vamos. Aún encima nos hacen hacer ejercicio, ¿eh? Los de Pokémon. Me van a quedar aquí unos brazacos. A ver, pesado. Vamos a girar así. Rapidito, 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 rapidito. Y me da igual la calificación que salga. Eh, que se me sale esto. Que me cargo el mando. A ver, a ver, a ver. Estás a punto de terminar. Vamos a echarle mucho amor. Ahí está. Ahí está. Vale, perfecto. Todo listo. Vamos a quitar la animación. Si se puede, no se puede. Curry dulce, ¿eh? Lepar. A ver qué dicen. Les ha gustado. Oye, oye, oye. Qué buena valoración, ¿no? El fondito amarillo. Venga. Sí, finalizamos. Consiguen también la experiencia. Así que, muy bien. Y vamos... A para allá. Pesado, tío. Qué pesados estáis. Turu, turu. Y el único que no he intentado capturar... Que igual debería... Es este, de tipo acero. Vamos a intentar... Un único intento, ¿vale? Chicos, y ya termino... Esto. Paunear. Vamos para allá. No tengo ningún ataque... Joder, macho. Vamos a hacerle tormento. Es que Paunear me viene bien, ¿eh? Un golpe bajo. No le voy a hacer mucho. Es que no le voy a hacer mucho. No es muy eficaz. Monabaza. Un golpe bajo. Un golpe crítico. Tajo un brío. Ese me va a matar, ¿verdad? Leipa. No. Me va a dejar próximo a morir. Vamos con Canuto. Vamos con Canuto. Vamos a hacerle... Otro golpe bajo. No se restauran los PPS, ¿eh? Es que no quiero matarlo. Un poco eficaz. Tormenta floral. A ver... No quiero matarlo, ¿eh? Rojo. Vale. Rojito. Cuchillada. Esto va a doler. Uff. Crítico. Igual me toca hacer otro pokecampamento. Me cago en la mar. Vamos a meter... A Jean-Pierre. Para que la cuchillada no me... Afecte tantísimo. Y metemos ya una Pokeball, ¿eh? Tajo un brío. Lo que me sorprende es que no tiene nada de tipo acero. Una Ultra Ball. Está bastante tocado, ¿eh? Debería... Debería habernosi conmigo. Cuchillada. No debería hacerme mucho. No debería. No. Y si no, lo termino de matar, ¿eh? Pero es que me daría rabia no llevarme a este Pokémon. De tipo acero solo tengo ala de acero. Yo creo que no va a poder aprenderlo. Buena baza. Lo resisto. Es que tampoco puedo hacerle un chispa. Para tratar de... De paralizarlo. Dos. Tres. Por favor. Vale. Paunear. Vale, pues... Vamos a quitarnos a Lucas. No le voy a poner ni mote ni nada. Así que... No quiero ponerle mote. Añadir a mi equipo. Con... Por Lucas. Y hacemos ahora otro Poké Campamento, chicos. Yo lo lamento, pero... Es estrictamente necesario, my friends. Y ya salimos de esta ruta. Espero. Vamos a poner ahí un par de... Vallitas. Que me quedo sin vallas, ¿eh? Uf, que me quedo sin vallas. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Uf, uf, uf. Vamos, 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 vamos. Mira como se viene el Pawniar No funciona muy bien, eh Yo creo que es mejor con el dedo Ahí hacer los giros Hacemos aquí los giros Cocinamos rico, rico Y con fundamento Y buen corazón Muy buen corazón ahí Pawniar que parece que es un poco tuerto Hay que reconocerlo Pero, 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 bueno Curri picante Ahora me ha salido curri picante Y a ver la valoración Y también amarillita No sé, no sé cómo funcionan La verdad es que no me he preocupado mucho Parece como medallita de bronce No lo sé Vamos a salir de aquí Vamos a comprobar Pawniar Ah, no, no es Pawniar el que sube de nivel Digo, Pawniar no encima Christian Demolición Uf, Demolición puede venir muy bien, eh Que tiene 75 Quitamos protección No, quitamos desquite, ¿no? Quitamos desquite Que se lo acabamos de enseñar también Y de este es un poquito más potente Bueno, en verdad no necesito La bici Vamos a cambiar de Pokémon principal Bueno, no, podemos dejar a Liepard Tengo curiosidad de que es Si puede acceder ahí atrás Que se ve No Este Pokémon otra vez No, tío Vamos a tratar de huir Porque es que La turra Impresionante Pude haber hecho una Veloz Ball No lo he pensado Roca del Rey Pokémon El Pokémon que lleve puede amedrentar al Pokémon Al que inflinge daño No está mal No está mal Y ya parece que vamos a salir de aquí No, no sale Sale ahí otra vez El El Pokémon Y parece que sí Que vamos a poder meternos por aquí Nos vamos a Eh ¿Cómo se llamaba este Pokémon? No me acuerdo, tío Crestle Vale A ver Eh No vamos a ser tontos No vamos a enrollarnos Vamos a Tiene eco metálico solo, tío Y Vamos a sacar a Cristian A ver qué pasa Me saca 8 niveles, eh Vamos a hacer Demolición Avalancha La he liado No, no la he liado Puedo aguantar otra Avalancha Vamos a hacer Demolición Tijera X No, tío Bah Bah Vamos a poner a Canuto Y nos lo cargamos Una Tormenta Floral Y Pa' tu casa dormir Tormenta Floral Uy Claro que este es tipo bicho roca Uy, 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 uy Vamos a sacar a este A Paonear Y vamos a tratar de huir Me he ido de listo Y creo que voy a salir Trasquilado, eh Aguantamos Y escapamos Un problema Liada parda, eh Una MT Demolición Demolición Ahora me enseñas Demolición Que no me viene mal, eh No me viene nada mal Y estoy mega tocado No, 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 no Dime que ya llego Dime que ya llego No Y no tengo para hacer Vamos a meter A este Por Cristian Y vamos a meter a León Por Lepard Por Canuto Por Canuto Está tocado Canuto Eh, combate doble A ver Combate doble Pues Vamos a ir Con Jampier Y con León Sí Vamos a ir No ¿En serio? Ah, ya me parece a mí Es un poco raro Lo que acaba de pasar Porque justo cuando Vea junto a la chica Pues Eso Yo creo que ahí Me podré curar Espero Y Fowdon Y Escapul No mola Chorro arena A ver Vamos a hacer Vamos a ir Vamos a ir primero A por el Lepoudon Boto Agua A ver Disparo certero No Es individual Pues vamos a hacer Boto Agua Al Lepoudon Esca 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 El Sube de nivel Esca 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 Lo he evitado Zalandea Y aún está a punto de subir de nivel No mola nada Va a subir de nivel Oh, que tienen otro Que tienen dos cada uno Pues vamos a hacerle un desquite Y vamos a hacer un Un boto agua Al escadril Sorpresa, madafaka A león, tío ¿Por qué a león todo? Vamos a quitar a león Es que está claro A ver Le afecta a uno solo Vamos a hacerle otro desquite Y vamos a cambiar de Pokémon Vamos a meter a Tiago Más claro Agua Chavales Más claro Agua Vale Va a ir a por Morpeco 100% Pontoneo A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Un desquite Vale Súper eficaz Lo matamos Ahora le hemos quitado más daño que antes León sube de nivel No mola nada León sube de nivel Y no mola nada A ver si se excavará Por quién va Eh... Tiene... Aún le quedan dos Pokémon A este Vamos a hacerle... Esto Y... Vamos a hacerle un alada a cero Al escadril Amorpeco No afecta a Tiago Vale Alada a cero No le va a quitar mucho Ya lo sabemos Ah, vale Pues es verdad Que uso Pontoneo Por eso Por eso le hice más daño Vale Debería cambiar a Jampier ¿Eh? Voy a cambiar a Jampier Vamos a meter al... Al Diepar Y ojalá pueda Curar a los Pokémon ¿Eh? Porque si no Estoy mega fastidiado Jampier Ven aquí Espero ser más rápido Avalancha A los dos Claro Y al Corviknight ¿En serio? ¿Por qué no puedo...? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he podido...? Un golpe bajo ¿Qué ha dicho? ¿Por qué no he podido lanzar el ataque? ¿Por la avalancha? Pico Taladro Vale Perfecto Genial Le queda un Pokémon ¿Eh? Le queda un último Pokémon A esta parejita Diepar sube de nivel Y Crafter a puntito Lucario No, tío Lucario es el típico Tocapelotas Un golpe bajo Un golpe bajo Y Picotaladro Menos mal que es súper eficaz Pero vamos así ¿A quién detienes? ¿A quién detienes? Diepar usa golpe bajo Pero ha fallado Picotaladro No te puedes proteger de todo, tío No te puedes proteger de todo Es que no me fastidies Tormento Y vamos a hacer un Picotaladro No se puede proteger de todo Detención ha fallado Vale Tormento Picotaladro Venga ¿Veis cómo lo resiste, tío? Vamos a hacerle una buena baza Y otro Otro Picotaladro Que tengo Pps de sobra Y hay que asegurarse No vaya a ser que utilicen ahí Una Una hiperpoción Algo así Siempre sobra de seguros Porque si no Visto lo visto Vale Qué turrita de Todo, ¿eh? Venga Hazte un selfie ahí Ven Déjame curar Pulsa la palanca Vamos a ver Ah, vale Que se pueden entrar Oye, mola Vale Vale, pero Vamos a sacar un juguete Pero yo quiero curarme Que no tengo No tengo No tengo vallas Chicos ¿Qué responsable es? Vale Perfecto Y esta que me Que me dice Todo con Jampier Queremos salir Es que no tengo Nada, tío No tengo No tengo nada Para esto Vale Vamos a poner a Tiago Me da igual ya Que suba de nivel Pero es que Aún me queda Toda la ruta 8 Es imposible Es imposible No enfrentarme a alguien En la ruta 8 Tiene que haber algo Pues Chicos Lo voy a ir dejando Por aquí Voy a ir a curar Rapidísimamente Lo más rápido posible Que pueda Voy a ir a curar Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Sean más a vuestros enemigos Espero que los planteen En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis